Que poco le importa al sol que el indio no tenga techo Que poco te importa a ti todo este mal que me has hecho El agua ignora la sol, el sol lo sabe que alumbra Tú no tienes corazón porque has dejado penumbra Donde yo sembré el amor, donde yo sembré el amor Es ahora el primer amor, al que le sigues de plata Al tercero y los demás se vuelven de pura lata Hasta los veinte es un sol, hasta los treinta una luna Si a los cuarenta llegó, no dejes ir a ninguna Porque te castiga Dios, porque te castiga Dios La espiga que maduro le dijo a la espiga verde Y en tierra ajena sembró, hasta la semilla pierde Si te vas a enamorar, la propiedad investiga Que el amor debe sembrar, como aconseja la espiga Y tendrá que florecer, como floreció mi amor Como floreció mi amor